Las obras son eternas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Hey brother, welcome to hell Atao en una silla me van a electrocutar He sido condenado a la pena capital A la inocencia y no lo quieren ver Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Con negras, de mentes o menores, ¿verdad? En la silla de la muerte o en la cámara de gas A tantos inocentes he visto perecer Hey brother, welcome to hell En un país donde todo puedes comprar Estar vivo o estar muerto depende del capital Mi futuro ya está escrito y no me puedo defender Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Vigentes crímenes de estado contra la humanidad Existen derechos humanos A ellos las da igual Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que asesinarlo Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que eliminarlo Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que asesinarlo Welcome to hell Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell No hay que eliminarlo Welcome Welcome to hell 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 Ojo por ojo nada puede resolver Hey brother, welcome to hell A cada uno de los años consiguieron demostrar Que yo era culpable y ya no hay marcha atrás Mi cuerpo está podrido y ya no puedo renazar Hey brother, welcome Welcome Ya llegó la hora Hermano Chicano Ya llegó tu hora Afroamericano Ya llegó la hora Hermano Chicano Ya llegó tu hora Afroamericano Ya llegó la hora Hermano Chicano Ya llegó tu hora Afroamericano Vigentes crímenes de Estado contra la humanidad Existen derechos humanos, a ellos les da igual ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que asesinarlo! ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que eliminarlo! ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que asesinarlo! ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que eliminarlo! ¡No! ¡Welcome! ¡Welcome, Death! ¡Welcome! ¡Welcome, Death!